Mirá, me vio, me vio... Mirá, le pega una piedra, ¿lo viste? ¿Alguien vio eso? Ah, este juego está condenado a la muerte A ver si pasa lo mismo Mirá, mirá, le pega una... Mirá, le pega una piedra Nah, es una mentira este juego Es muy malo Mirá, mirá, mirá ¿Lo viste, Marce? Hola ¿Tienes kit?